Por ese palpitar que tiene tu vida, yo puedo prescindir, que eres un hijo de sufrir, y yo no me escucho, por esta situación que no me llamo la corazón, sin tener que pensar, el día de construir, el más igual que asiste entre los dos, la dejanos igual, tan solo la amistad, mi herida es que engañar, sin fin a la pasión, te muerde el corazón y te olvidé, yo te amo, yo te amo. Tus labios herubillas podrán decir, para asegurar mil cosas y nada, no olvido que estoy aquí, sentándolo frente a ti, me siento a saludar, sin tener que empezar, no hay algo que decir, tal vez sea mejor, no hay mal checho de aquí, para no vernos más, no hay que hacerla, y así que sufriré, pero al que atender, tranquilo el corazón, y aquí voy a gritar, yo te amo. Y aquí voy a gritar, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y aquí voy a gritar, yo te amo. Tus labios te lo vi de enfocarme así Parece un mar, mi cuerpo se asignará Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento desangrado, sin poder conversar Nada hay que poder decir Tal vez el día mejor me voy a ir Y yo que aquí, a lo menos más O tal que más me da, ya sé que sufriré Pero al final temré, tranquilo No sé, ya sé, ya sé, ya sé Y yo que amo, yo que amo, yo que amo No sé, ya sé, ya sé, ya sé No sé, ya meteré Gracias por ver el video.